Una especie de ave que se creía extinta está siendo recuperada lentamente por conservacionistas en Minas Gerais, Brasil. Imágenes publicadas por el Zoológico de Chester en Inglaterra muestran a conservacionistas criando a mano a un polluelo de paloma terrestre de ojos azules, una especie que se creía extinta desde hacía más de 70 años. Las aves, que viven en el Biosistema Cerrado de Minas Gerais, fueron redescubiertas en 2015. Se cree que solo 15 están vivas en estado salvaje. En un esfuerzo por ayudar al regreso de la especie, los conservacionistas criaron manualmente dos polluelos en 2023. Este año, otro intento resultó en un polluelo sano más, sumándose a la población. Los tres polluelos criados a mano formarán el núcleo de una población segura para protegerse contra la extinción total. El Zoológico de Chester, junto con zoológicos en Brasil, Ohio y Nueva York, participa en los esfuerzos de conservacion. Andrew Oven, jefe de aves del Zoológico de Chester, enfatizó la urgencia de estos esfuerzos para evitar la extinción total de estas aves, subrayando la importancia de implementar el plan de recuperacion y criar polluelos a mano para asegurar una población bajo cuidado humano. Gracias por ver el video.